En la portería, David Egea, Pepe Reina, Kepa, en defensa, Dani Carvajal, Odrio Zola, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Nacho, Azpilicueta, Jordi Alba y Nacho Monreal. En el centro del campo, Sergio Busquets, Saúl, Koque, Tiago, Iniesta, David Silva, y en la parte de arriba, en la delantera, Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Iago Aspas, Rodrigo Moreno, y Diego Costa.